El debate sobre la miscelánea fiscal 2022 calentó el pleno de la Cámara de Diputados. En esta ocasión, el round ocurrió entre el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, y la legisladora del PAN, Margarita Zavala. En la sesión del pasado 19 de octubre, la Cámara Baja discutió casi 500 reservas de la miscelánea fiscal. En su intervención, Margarita Zavala defendió la propuesta del PRI de no limitar la deducción fiscal de los donativos a organizaciones de la sociedad civil y acusó a los diputados de Morena, del Verde y del Partido del Trabajo de quitarle donaciones a 9.000 organizaciones no gubernamentales dedicadas a atender a grupos vulnerables del país. En respuesta, la bancada morenista le dio la espalda y con gritos de fuera y ABC le recordó la tragedia ocurrida en 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 menores en un incendio. Ante la situación, la ex primera dama afirmó que los legisladores no le estaban dando la espalda a ella, sino a los pobres y a las organizaciones sociales que ayudan al país a crecer. Y ustedes le dan la espalda, no a mí, sino a los pobres de México, no a mí, sino a las organizaciones sociales. Y todo por un resentimiento y un odio y por la maquinaria electoral que es para lo único que trabajan. Pobre país con este gobierno y con ustedes. Pobre gobierno que ha sembrado tanto odio y ha hecho tanto mal. Después de la intervención de Zavala, el petista Fernández Noroña subió a tribuna, donde tachó de hipócrita el discurso de la panista y señaló que el estrado había quedado oliendo a sufre. Compañeras, compañeros, huele a sufre. Esta tribuna huele a sufre. Huele a mentira. Huele a hipocresía. Huele a falsedad. Huele a usurpación. Quedó oliendo a traición. Quedó oliendo a 49 niños que murieron quemados vivos en la guardería ABC. Quedó oliendo a niñas y a niños que siguen con las secuelas de esa barbarie de negocios al cobijo del poder que los familiares de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa pusieron durante la usurpación. Al escuchar los comentarios de Noroña, los legisladores de Blanquiazul también le dieron la espalda y posteriormente abandonaron el salón de sesiones, por lo que el petista pidió al presidente de la Cámara poner orden. Este no es el primer enfrentamiento que ocurre entre Zavala y Fernández Noroña. Durante el mismo debate, el petista también le pidió a la diputada de Acción Nacional no dar su opinión sobre la reforma eléctrica, ya que de acuerdo con él, Zavala tiene un conflicto de interés. Aunque la reforma propuesta por López Obrador todavía está lejos de llegar al pleno de San Lázaro, Noroña exigió que cuando llegue el momento, Zavala no participe en la discusión, ya que asegura fue beneficiara directa de supuestos pagos hechos por empresas privadas al expresidente Felipe Calderón para defender el estado actual de la industria eléctrica nacional. Aquí mencioné insistentemente cómo la familia Calderón-Zavala ha sido beneficiada con 10 millones de pesos de Iberdrola. Cómo es posible que quien estuvo en la presidencia usurpada, haya sido como haya sido, dice, sea empleado de una empresa extranjera, sea un simple lacayo de los intereses del capital extranjero y tengan la desvergüenza de venir a tribuna aquí a defender ese saqueo. En respuesta, la ex primera dama contestó que cuando la propuesta llegue a la Cámara, sí votará y que lo hará en contra, pues la reforma es autoritaria y expropiatoria. Finalmente, en las 12 horas de discusión de la miscelánea fiscal, los diputados también protagonizaron un enfrentamiento a golpes, manotazos y empujones, lo que provocó que la sesión fuera suspendida. Si te gusta el contenido que hacemos en este canal, suscríbete y no olvides darle like al video.